Buenas tardes, ya estoy terminando mi reno pati largo, miren, ya le he colocado los zapatitos, como les dije, miren, este me dejo acá, que van a hacer, ustedes agarran, esta mitad va a coincidir con esta mitad de acá del zapato, ya, de la parte de atrás, de esta parte, raya con raya, y van a colocarlo de esta forma, la punta va recta hacia adelante, acuérdense, y que van a hacer, y lo cosen, lo meten en el zapatito hacia adentro y lo cosen, lo pueden hacer de mis maneras, puede que también esto entre para adentro y lo agarran, yo lo he hecho de esta forma, he agarrado, lo he metido y he cosido el zapato con el pantalón, ya, y listo, así, todito, y cortan aquí su media, miren, ya que ya lo he hecho ya, le cortan la media, miren, todo el contorno, y le dan de ancho unos, unos 5 o 6, de ancho, y lo colocan, yo le he dado así, ya le he dado por todo el contorno, y le doy la vuelta, es como este, lo he cosido de esta forma, esta mano, miren, la mano, lo he cosido, lo he volteado por el revés, lo he cosido a mano, y ahora voy a darle la vuelta, de esta forma, y ya está, es todo lo que tienen que hacer, así tienen que hacer para los zapatos, y para los zapatos y para las dos manitos, acá también ya lo he puesto, miren, listo, ya están listos para colocarlo al cuerpo, esta parte no me falta, ya, miren, aquí también, yo he unido, ya, eso ustedes ya ayer les he enseñado, ya, acá le vamos a dar, con un hilo negro, vamos a darle unas puntadas para que sean dos uñitas partidas, ya, por acá le vamos a dar un pespunte, como se dice, ya, eso me falta, nada más, que no me falta, nada más, y luego acá, miren, ya está la cabeza también, ya hice la carita, ya, como ustedes han visto, el cuerpito, toda la cabecita, le ponen un alfiler, acá he puesto dos alfileres, y dos alfileres aquí abajo, ya, y solamente meten, meten por aquí, sacan, cruzan, bajan, van para este lado, y así se les va a formar su nariz, esta parte levantadita, ya juegan, de aquí, para acá, de acá, para acá, de acá, para acá, más o menos que se note, que los dos huequitos tienen la misma cantidad de, de, que han introducido para adentro, ya, los atraques, y les va a formar por eso la, la nariz, esta nariz que ya tiene más o menos la forma de, cachetoncito, como debe ser un renito, y, primero tienen que hacerle, los atraques, luego, recién, después de los atraques, colocan los ojitos, yo le he puesto, estas perlitas, ya, y, y luego de ahí, le he colocado, le he puesto su boquita, que es el hilo, miren, y, miren, le he metido por acá, y he hecho, ¿por qué? porque, luego le colocó la nariz y tapa todo, donde he iniciado, ¿listo? y ahí ya es todo, le he echado rubor, rubor, y miren, y le he colocado también las orejitas, las orejitas van por el costadito, miren, por el costadito del cocido, ahí van, y los cachitos van más atrás, más atrás, ya, no se nota mucho ya los cachitos, pero van atrás, las orejitas van hacia adelante, me dejan un dedo de distancia, y colocan las orejitas, y le ponen su pelito, ahí, de esta forma, ¿tienes que ver tu cabecita libre? ¿tienes que ver tu cabecita? miren, listo, acá tenemos tu cabecita, miren, acá, por ejemplo, acá la señora, una de sus compañeras, ya va a hacer, ¿qué van a hacer acá? va a meter la aguja por acá, ya, por acá, y va a salir por acá, y luego va a salirse para este costado, y luego se va a bajar para aquí, y luego se viene para aquí, y así va a ir formando, esta parte se va a formar, así, tiene una distancia, miren, de un dedo, así de distancia, ¿por qué? porque cuando ustedes van a jalar, se va a juntar, y se va a hacer de esta forma, así se va a hacer, ¿ya? y listo, luego, esos son los atrás, y luego ya colocan los ojitos, y aquí, en este lado, voy a colocar las orejas, y los cachitos voy a colocar a este lado, así como está aquí, a este lado, mi atrás está, atrás, y acá adelante, estamos, acá adelante le he puesto las orejitas, acá adelante, y acá atracito están los cachitos, en la parte de atrás, ponen los cachitos, listo, a ver, acá también se nota mucho, acá, miren, acá en el blanco, mi muñeco, miren, ven, acá se nota, ahí están los cachitos atrás, ven, miren, los dos cachitos atrás, y acá adelante, están los, las dos orejitas, las orejitas, ya hacen un pliegue, miren, un pliegue, así como está aquí, un pliegue, y ya las dos orejitas, la otra orejita igual, tiene un pliegue y ya está cosida, miren, cómo está cosida, miren, cómo está cosida, listo, le dan una puntadita, y ya ustedes si quieren le echan un poco de silicona después, para que agarren más y ya le den la forma que ustedes deseen, listo, miren acá, este es otro modelito, ya, este es otro modelito, aquí tiene, miren, su fruncido, su nariz, y su boquita acá, ya, y aquí, le faltan sus chapitas nada más, pero este es otro diseño, y este es otro modelito, ustedes quieren, pueden hacer de esta forma, miren, les estoy indicando para que ustedes vean, vean su, cómo quieren hacerlo, como un alce, listo, como un alce, no sé, ustedes vean, de esta forma, los atraques, miren, si desean así, o desean de esta forma, ya, ese es otro modelito, pero son remitos, listo, aquí están los cachitos, ya le dan su pintadita, su rubor igual a la carita, su rubor, y ya está, y ya le dan también la sombrita con el, y también ya le dan su, su nieve por acá, lo que se llama, le ponen, eh, esta, miren, esto, esto se utiliza, esta pintura, se llama nieve, pintura para todo tipo de manualidades artísticas, esto, esto es lo que lo hemos echado acá, seca, y se pone así duro, como la nieve, ya, y ya está, eso es todo lo que hay que hacer, listo, señoras, ahí, ya, ya la cintura, acá me está faltando, ya voy a colocar ahorita la cabeza, la voy a, la voy a colocar en esta parte, la voy a colocar la cabeza aquí, la voy a coser la cabeza, luego voy a coser los brazos de esta forma, así, a este lado, pero, nos falta, antes colocar nuestro tirante, tirante, que va de esta forma, una vez colocados los brazos, colocamos el tirante, acá va recto y acá va traba cruzado, ¿cuánto mide? ustedes, más o menos mide 20, 23 centímetros de largo, 23 centímetros de largo, y de ancho 3 centímetros, ya, como es muy angosto, miren lo que he hecho, le he doblado nada más, medio milímetro para cada lado, y aquí ya tengo 2 centímetros, que me está sirviendo, para hacer mi tiro, ya, y aquí ya le voy a poner, ¿cómo voy a tapar? porque acá lo coso o lo pego, solamente con el, con el corderito que le voy a poner, así como este de acá, así como este, ya eso lo va a tapar todo, ya, eso es lo único que me está faltando, ya, y, ¿qué más? nada más, nada más está faltando, ¿listo? señoras, hoy día deben acabar, mañana vamos a hacer ya otro proyecto, ya, entonces, yo mañana solo les voy a presentar, como lo he terminado, y mañana hacemos ya, otro proyecto, ahí su chalina, que, las medidas también les he puesto, la chalina, la chalina, y las medias, me faltan nada más, las medias, ¿listo? las medias, y acá me faltan las medias, ya está todo, y ya mañana les voy a presentar, como me ha quedado el día, ¿listo señores? ahí nos quedamos, espero que terminen, esto está bien fácil, espero que terminen, aquí ahorita lo van a acabar, también esta gente ahorita lo va a hacer, y ya está, pero así de esta forma, van a colocar sus, su carita, cachitos, orejas, cachitos, ya señoras, ahí nos quedamos, hasta mañana, ¿no?